Hola, soy Lorenzo de Atariado.es y hoy te traigo de nuevo otra herramienta que ya te mostré en algún vídeo anterior, pero esta vez combinada con ZSH y si puede ser con el autocompletado y todo ese tipo de cosas que últimamente me tienen tan aficionado. Por supuesto voy a instalar RipGrep, que es esta herramienta que te va a permitir hacer búsquedas brutales y en poquísimo tiempo en tu directorio, pero la voy a instalar utilizando básicamente la shell, básicamente la shell ZSH, aunque debería de ser básicamente la shell bash, bueno, voy a utilizar ZSH para instalarla e integrarla y para hacer esto simplemente, como hice el otro día, me voy a levantar un docker, rm, un docker, un docker, menos, menos, un docker, espera, run, menos, menos, rm, menos, menos, it, ubuntu, bash. Con esto ya tengo, me voy a crear mi usuario, add user Lorenzo, voy a, en la contraseña le voy a poner una facilita, le digo que sí, ya lo tengo todo, ahora voy a instalar apt-update para que me actualicen los repositorios, apt-upgrade, yes, y ahora vamos a instalar todo lo que me hace falta, que es apt-install, git, ZSH, ripGrep, qué más, yo creo que por ahora ya está bien, le decimos que sí, ah, creo que me he dejado BIM, ¿no? Yo creo que BIM no lo he puesto, ahora lo vamos a ver, apt-install-BIM, pues sí, efectivamente me lo había dejado, creo, sí, sí, sí que me lo había dejado, vale, ahora ya lo tenemos, voy a meterme como mi usuario, su guión Lorenzo, y ahora lo primero es instalar, bueno, instalar, configurar ZSH como mi herramienta, ZSH, ZSH, bueno, creo que es USR, perdón, menos S, barra USR, BIM, ZSH, ya lo tengo, creo, ahora lo vamos a ver, su guión Lorenzo, vale, ahora me dice que lo instale, vamos a poner la 2, ahora sí, ahora sí que está instalado, vale, pues ya tenemos la cosita instalada, y ahora lo único que nos quedaría sería configurarlo, no, más bien combinarlo, combinarlo con ZSH, entonces, para combinarlo con ZSH, bueno, se me ha olvidado instalar una cosa, que es apt-install-fzf, vale, ahora sí, su guión Lorenzo, y ahora lo que vamos a hacer es editar el archivo de configuración ZSH-RC, y aquí vamos a añadir esto, que vas a flipar, ah, me he dejado aquí una, algo por instalar, por ahora lo voy a dejar aquí, y me voy a salir, y voy a sudo, sudo no, apt-install-bat, ahora te estarás preguntando, ¿bat? ¿eso qué es? pues mira, te voy a enseñar lo que es bat, bat hemos dicho que era ZSH-RC, a, no me digas, usr-local-bin, ¿qué me dices? ¿no lo he instalado? apt-install, ay no, no, espera que me salga de aquí, apt-install-bat, me dice que no está, find-bat, dame bat, no sé si me ha instalado el bat que yo quería instalar, a ver, un momento, install-bat-ubuntu, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿sí? ¡Ah! que en Ubuntu tiene un nombre distinto, vale, 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 en bat, cat, amigo, vale, 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 sub-lorenzo, y ahora lo que vamos a hacer va a ser dos cosas, la primera va a ser binzsh-rc, aquí vamos a añadir un alias, alias, bat igual a bat cat, y ahora si hago un zsh-rc, y ahora hago un bat, punto, zsh-rc, ahora sí, ahora ya has visto que me está mostrando bat de una manera completamente distinta, bueno, esto, bat digamos que es el reemplazo de cat, ¿no? entonces si hago un cat zsh-rc, pues me lo muestra de esta manera, así de sencillo, pero si hago en vez de un bat, un cat, hago, perdón, en vez de un cat hago un bat, punto zsh-rc, fíjate que chulo me lo muestra, con la posibilidad de utilizar los cursores de BIM para moverme arriba y abajo, y además con resaltado de sintaxis, etcétera, etcétera, vale, pero además hemos añadido esta línea, y ahora lo que vamos a hacer va a ser rgf de, por ejemplo, el nombre del archivo que vamos a hacer es, pues punto zsh-rc, vamos a hacer alguna búsqueda más, claro, es que aquí en este equipo no voy a poder encontrar la cosa, me voy a ir al barra y voy a buscar bat, perdón, rgrip f, por ejemplo, no sé qué podemos buscar, conf, vale, ahora está buscando en todo y me está buscando toda la información, creo que se me ha ido un poco de la cabeza, ¿ves? O sea, te permite hacer una búsqueda y luego que esa búsqueda sea interactiva, me voy a salir, que creo que mi equipo ya lo tengo instalado, bueno, quiero decir, con rgrip, con, perdona, con rgrip puedes hacer una barbaridad de cosas, pero para esto me voy a ir a mi equipo directamente y me voy a ir al directorio, al directorio z notas, ¿vale? En mi directorio notas, lo que voy a hacer a continuación va a ser un rg, perdón, rgrip, rgrip force, y ahora vamos a buscar, por ejemplo, linux, ah, que no lo tengo instalado, que me estás diciendo, bim, no, no, sí que lo tengo instalado, seguro, bim, eh, punto, config, zsh, plugins, atareado, eh, útils, sí, rgf, lo tengo aquí, y también tengo bat, ¿verdad? sí, vale, eh, source, source, surf, ah, que me está dando un error, por eso no me deja, vamos a ver, en útils, sí, control v, vale, ahora sí, y ahora sí hago un rgrip force, perdón, un rgrip force, ahora sí, y pongo linux, pues me muestra, eh, por ejemplo, esto, mis chuletillas, de todos los comandos linux, con los que, trabajaremos, eh, más adelante, o sea, que ya, ya, ya ves todas las posibilidades que tiene esta herramienta, y lo fácil que ha sido, integrarla con el sistema, simplemente, eh, he utilizado ese comando, pero con rgrip, puedes hacer una barbaridad de cosas, que puedes flipar, por ejemplo, empieza por aquí, con mi chuletilla, que tengo, eh, rgrip, esto ya lo hemos hecho antes, rgrip, eh, linux, y, me muestra, fíjate lo que me está mostrando, todos los, eh, todos los archivos, donde aparece la palabra linux, brutal, eh, donde aparece en su interior, más cosas interesantes, por ejemplo, rgrip, eh, aquí sería linux, y la ruta, pueden ser, por ejemplo, píldoras, aquí no tengo nada, evidentemente, por ejemplo, rast, tampoco tengo nada, que más cosas, es que más directos, recursos, no sé si hay que algo, fíjate, fíjate, vamos a ver, tree, bueno, era una, era una opción, pero ya veo que no, a ver, más, que te excluya subdirectorios, es que tienes una barbaridad de cosas, yo te recomiendo que le pegas un vistazo a las opciones que te ofrece rgrip, ¿vale? Y luego ya simplemente es combinarlo con otras herramientas, como puede ser ZSH, cualquiera de estas otras, que te va a dar un montón de posibilidades, y yo creo que con esto ya tienes una buena idea de cómo combinar ZSH con rgrip, y con FZF, o sea que, vamos, brutal, brutal, y nada más, esto es lo que te quería mostrar, y nos vemos en un siguiente vídeo.